A finales de los años 60, cuando Guadalajara festejaba con orgullo su primer millón de habitantes, celebraba también su ingreso pleno a la vida moderna. La ciudad exhibía nuevas arquitecturas y manifestaba otras ideas. Al tiempo que ensanchaba las avenidas para dar paso a los automóviles, ampliaba sus horizontes, participaba del entusiasmo juvenil compartido por otros lugares del mundo. Es en este ambiente donde se gesta un movimiento que abrió nuevos caminos a la expresión musical. Agrupaciones como Los Spiders, La Revolución de Emiliano Zapata, Fachada de Piedra, 39.4, Quinta Visión y Toncho Pilatos, inyectaron vitalidad a la cultura local y proyectaron a Guadalajara una vez más como un semillero de gente creativa. Hoy día, algunos de estos músicos se mantienen en activo. Otros han abandonado temporalmente los escenarios. Todos mantienen fresco el recuerdo de aquellos años en los que en Guadalajara soplaron vientos de cambio. José Antonio Pérez Luna, mejor conocido como el Yombin, es un maestro de primaria del barrio de Tetlán, al oriente de Guadalajara. La casa que comparte con su esposa Susana y sus dos hijos es un verdadero museo dedicado a la cultura popular. Por todo el espacio, cubriendo toda superficie posible, se disponen juguetes, artesanías, viejos empaques de productos, botellas de refresco, postales antiguas, fotografías familiares, carteles y anuncios publicitarios. Pero lo que más abunda en este hogar de rockeros de corazón es la música. Desde la adolescencia, el Yombin ha ido conformando una de las colecciones de rock mexicano más importantes del país. Miles de acetatos, cintas y discos compactos ordenados de manera armónica y clasificados con precisión, resguardan la memoria musical mexicana de las últimas décadas. Son estos discos el punto de partida para mirar hacia atrás, al movimiento del rock tapatío de los años 70. El ambiente en Guadalajara de los 70 era muy grato, se sentía la vibra, había muy buena vibra en Guadalajara. Yo vengo un poquito así de la colita de todas estas jóvenes hippies del movimiento que tenía que ver mucho con el rock and roll. Por alguna razón, este pueblo, digamos, que se supondría que era medio parroquial, pues recibió muy bien esta música internacional, digamos. Era un boom aquí en Guadalajara con la música de rock. Salían muchos grupos. Fue entonces que hubo lo que se llama la nueva ola tapatía. Había lugares para poder escuchar recuerdo los cafés cantantes que se iban a Guadalajara. Y el primer café le pusieron Metamorfosis. Y como ya había varios grupos, todos empezaron a apuntarse, ¿verdad? Yo quiero tocar, porque era un ambiente muy padre. Era un ambiente de puros chavos, estudiantes. iban a tomarse un café una anaranjada y al que tomaban una cerveza se le veía medio feo porque, ¿qué es eso? era puros chavos de escuela. Había fiestas en cualquier lugar y siempre estaba por ahí un disco de rock. Nosotros éramos de la cultura de la consolota, que eran de nuestros jefes. Les subíamos todos los agudos, todo para que se pudiera oír más. Todo el mundo estaba muy motivado y apenas llegaba el fin de semana y todo el mundo preguntaba ¿dónde va a ser la fiesta? Llegué a encontrar por calles céntricas de la ciudad estancias que eran cocheras, salas grandes, locales y había un grupo tocando que no sabías ni quién era, había bastantes y recuerdo gente en la entrada pásenle va a haber cotorreo y pásenle y pues te la pasabas muy chido. A veces ibas a varias fiestas constantemente te contrabas a las mismas personas. Era un gran club y todo el mundo apoyaba a la música. Yo recuerdo momentos muy gratos que ibas a la escuela ya sea a la secundaria o ibas al centro y veías los cartelones anunciando ya una tocada con grupos que venían de fuera o grupos locales y lo veías el martes y el miércoles y te duraba la emoción para hasta el fin de semana. Era muy rico Guadalajara, era muy padre y era muy de la onda Guadalajara. Guadalajara era de la onda, sí lo notabas y sí sentías lo que era la capital del trono. I don't have to look for anything there's nothing to be found going back to Kansas so tired of being alone En Guadalajara había pocos grupos en aquel tiempo, estoy hablando del año 1960, que es cuando empezamos, nos juntábamos, la palomilla que nos juntábamos a jugar béisbol, trompo, según la estación del tiempo que nos tocara, era que nos juntamos, pues que hay que tocar. Veíamos grupos en la televisión, en aquel tiempo salían los locos del ritmo, los tim-tops, los rebeldes del rock, y de aquí de Guadalajara los Gibson Boys. Mickey Laurey tocaba rock, después se hizo famoso tocando cumbia, pero él tocaba rock. Y entonces nos juntábamos ahí en el parque o en casa de alguno de nuestros amigos a guitarrear y a tocar. En realidad no sabíamos tocar, habría uno que quizás sabía tocar, pero los demás nomás le hacíamos al cuento. Como todos éramos estudiantes, pues no todos tenían la facilidad del tiempo y la facilidad de que sus papás les permitieran andar en esos rollos, ¿verdad? Porque, óyeme, ¿qué estás perdiendo el tiempo? De hecho, yo mismo, mi papá, pues cuando supo que yo andaba tocando música, ¿verdad? Y haciendo un grupo, me habló y me dice, oye, ¿qué te está pasando? ¿De eso vas a vivir? ¿Vas a andar tocando ahí en la calzada, en los tríos que están por ahí? No, papá, es que no es ese tipo de música. Tú me has oído tocar en las fiestas, sí, tocamos cosas de tríos a veces, ¿no? Pero esto es otra música. Pues yo no sé, pero yo quiero que tú haces algo serio, no, no andar ahí perdiendo el tiempo con guitarritas y amiguitos y, chin, pues, entonces ya lo fui haciendo a escondidas, ¿no? Nuestras primeras presentaciones fueron en la televisión, precisamente, y luego de ahí nos ofrecieron en algún lugar de baile del centro de Guadalajara, que estoy hablando de los años 61, 62, y de repente ya estábamos tocando y ya empezaban a sonar los spiders, ¿no? Así fue como empezamos. El grupo fue ensayando, fue creciendo en calidad, en popularidad, y ya llegamos a presentarnos en los primeros cafés cantantes que hubo aquí en Guadalajara. Lo que yo sentía en ese tiempo era que estás buscando vida, ¿sí? Estás buscando vivir, estás buscando salir del cascarón, ¿cómo? Como sea, y venía la música entonces, encuentras la música. Luego ya hubo un cambio de elementos. Otra vez en el grupo, en el 69, fines de 69, ese fue un cambio muy importante, porque de haber sido un grupo de música de entretenimiento, empezamos a sacar cosas un poco diferentes. Nos juntamos, este, Enrique Chorán, Servando Ayala y Tony Bierlin. En el 69 debe haber sido eso. Yo les comenté a Manolo Atuki que, pues, yo quería hacer música original, no seguir haciendo covers. Y estuvieron de acuerdo, y les presenté algunas canciones que yo tenía. Tony tenía canciones originales, pero en inglés, porque él es americano. De él es Bach. Yo esa canción la compuse cuando tendría 14 años. ¡Suscríbete al canal! Es una canción de Tony. Decidimos, él me dijo, tengo esta canción, a ver, hazle un arreglo. Y a mí, desde el nombre, que es Bach, regresa, a mí me sugerió Bach, Sebastian Bach, ¿no? Yo también, con influencias clásicas que tenía, pues, si recuerdas, es medio barroquito la introducción. La canción de Bach la grabamos en un estudio muy pequeño, en lo que era Radio Comerciales, que se llamaba Radio Internacional. Y luego las empezó la gente a pedir en el radio, el público, y, este, pues, nos llamaron para que grabáramos. Y, entonces, fue que hicimos, en el año 1970, este, Bach, el álbum Bach. Inclusive, fue un éxito en Alemania, y también se vio en Estados Unidos y Japón. Igual, y era la competencia junto con Nasty Sex, de la revolución. Pero en la radio, se hacían concursos de popularidad, de canciones, de que, ¿quién tiene primer lugar? Y, en un tiempo, estuvimos la revolución en los Spires, así. Nomás era por teléfono, entonces, hablaba tu hermana, ya hablaban sus amigas, y, pues, ya, subió dos puntos. Y, ahora, hablaba nosotros, y, ya, subió tres acá. Pero, pues, eran lo que eras, así, de la época, ¿no? Creo, si no estoy errado o equivocado, que sí fuimos de los primeros que grabaron composiciones en inglés, originales, como grupo mexicano. ¡Suscríbete al canal! La revolución Mediano Zapata empieza, pues, como tantos chavos que viven en cualquier parte del mundo, específicamente en Guadalajara, y más específicamente en Jardines del Bosque. Pues, como todos, con un sueño así de tener algún día algún grupo, rentábamos equipo, llegabas a la hora de tocar, rentabas el equipo, llegabas con un guitarrazo, y, pues, oía puro, ¡baaa! nada más. Nosotros éramos, pues, más que todo éramos como fans de los Spiders. Alguna vez, este, les pedimos a ellos que si podían tocar para nosotros gratis, organizamos un concierto en donde ellos, donde ellos jalaron con nosotros gratis, para comprar equipo. Y Nasty Sex, pues, nace así, este, yo tenía un amigo que hablaba inglés, yo no hablaba nada, entonces él me ayudó con la letra, Antonio Williams, él me ayudó con la letra y, este, y así fue como se hizo. Pues, era, no sabíamos, o sea, en realidad no sabíamos mucho música ni nada, ¿me entiendes? O sea, era empírico totalmente, entonces, pero funcionó. Una radiodifusora, en aquel entonces, llamada Radio Internacional, hizo un concurso. Nosotros teníamos como, qué será, como seis meses de formados, ya como la Revolución Emiliano Zapata, y organiza un concurso de música original, el cual ganamos, este, y de ahí se vinieron dos o tres compañías disqueras, este, a querernos contratar, y ya optamos por una, y de ser unos chavos así normales, soñadores, en un año ya estábamos viajando por toda la República, y sonando en la radio por todos lados, ¿no? El ganador de Radio Internacional, la pieza de Nasty Sex, repito, un disco muy cuidado, muy, muy buen disco. Nasty Sex estaba en primer lugar, y otra que teníamos que era instrumental, que se llamaba Ciudad Perdida, estaba en segundo lugar, entonces, este, ha sido el hit para ahí, entonces, dos temas en, 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 en primero y segundo lugar, pues, no la creíamos nosotros, ¿no? Sí, le pusimos así porque en aquel tiempo viajamos mucho a México, y nos íbamos por tren, y, este, y llegando a la Ciudad de México por tren, veías todas las ciudades perdidas, y, este, todas las casitas de cartón, y todo eso que, pues, que no se ve en una entrada normal a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso siempre nos, este, nos conmovió mucho, entonces, por eso le pusimos Ciudad Perdida, ¿no? Chexil. ¡Gracias! 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 Lo que se usaba era música en inglés, entonces, este, sin saber mucho inglés que digamos, pues, ahí nos aventamos a hacer canciones como Nasty Sex, pero al mismo tiempo también nos molestaba no poder cantar, o sea, inconscientemente nos molestaba no poder cantar en nuestro idioma, ¿no? Por eso hicimos, o sea, en el primer disco, pues, viene ahí, viene un tema nada más en español, ¿no? Su segundo de la Revolución de Milena Zapata, que eran las piezas que aparecieron en la película La verdadera vocación de Magdalena, muy psicodélico, doble portada, y aquí viene una excelente pieza que poco tocan, que es Preludio a la Felicidad, una excelente pieza. Una película con Jaime Humberto Hermosillo y Angélica María, bueno, pero Angélica María era artista de otro, de otro tiempo, ¿no? Y como que dijeron, bueno, pues vamos a agarrar a los chavosetos de la Revo, resurgimos un poquito a Angélica, y este, y se hizo la película esta de la verdadera vocación de Magdalena, en la cual fui, dice que galán ahí, pero yo no tenía nada de galán. Éramos chavos honestos, pues, o sea, lo que hacíamos, lo hacíamos, ponle tú, sin no mucha sabiduría musical, pero lo hacíamos de corazón. ¡Sin no mucha sabiduría musical! ¡Sin no mucha sabiduría musical, no mucha sabiduría musical, ¡Ajá por el 1271! ¡Gracias! Oh, no, no, nunca es tarde Tú te debes superar Estudiar o trabajas Tú lo puedes encontrar Ahora tienes que brincar, saltar Un chipote saltarín Tú lo puedes encontrar Así que nadie...